igual es que es prácticamente lo mismo nada más que al otro lado totalmente la vez literalmente es un chanquito de adon así por todo alrededor de la de lo que era la presa porque sabía de estas lanchitas cosas bueno es una cueva donde hay murciélagos aquí en en monterrey venimos en camino a lo que viene siendo la cola de caballo está bonito aquí ahí está nomás llegamos de pasada para no hacer perder el tiempo al señor quieres una foto Ana ahí o no? bueno luego me la paso está bien bonito una cueva donde hay murciélagos como guías si? ajá pero pues te imaginas para subir todo eso? por eso se llama moción extrema el lugar se pasan ahí en las grutas también va a haber guías que los van a llevar y les van a explicar no nomás para llegar a la 750 escalones para llegar a la cueva como se llaman? son las cortinas las compuertas de la presa de la boca es el que detenía toda el agua es el que detenían toda el agua que corría pero es como el hoover dam ahí está la foto en el mapa todo esto era agua híjoles ya no hay nada chequen ahí en el gpc se ve todo era agua hola paquito ahorita ya se secó todo híjoles la quieren cortar miren lo que queda de agua está seco ya miren ya se ve pura tierra híjoles bien poquita pero si hay agua pero poquita pero que perro que queda el que usted toda esa tierra aquella casa blanca que se ve ahí estaba en medio del agua y ahorita ya está seca nomás hay gotitas de agua híjoles no si está gacho se ocupa a llover acá machina va inclusive ya hicieron ya vinieron ahí está el agua puede sonar la broma pero en realidad si pasó vinieron a hacer rituales y a bailar así y llovió no no ha llovido 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 hicieron inclusive ya vinieron a oficiar misa para pedirle suciadamente porque lleva pues ya no va a ser como el lago de Chapala pero mucho más grande está grandísimo aquí el lago de Chapala está chiquito comparación de la que era de esta presa comparación como está aquí de grande pues ya tenemos un montón de rato y todavía se ve la presa vienen familias y ahí si se meten al lago está bien gladita el agua ahí va a estar yo creo esta zona que vamos a salir es una lateral que se llama zona de los cabazos zona comercial de los cabazos venden artesanías todos los restaurantes son de buffet de comida regional es asado de puerco caldo de res barbacoa barbacoa de borrego carnitas de cualquier tipo de animal bufet si bufet de rueda que se atasquen es comida tipo regional mole, asado puerco carnitas chicharrones así recién hechos en la cazuela como se llama aquí los cabazos los cabazos artesanías muebles para la casa muebles rústicos también como tonalada hay bonito no manchas yo lo podría ver en inglés pero cuando aquí como digo el domingo está a reventar los restaurantes están a reventar el domingo y es barato la verdad por ejemplo un buffet un buffet para adultos ya con refresco viene saliendo hasta menos de 100 pesos a poco no nada 100 pesos no manchas un buffet son como como 5 dólares más o menos a poco y como se llama los cabazos los cabazos miren lo que digo que venden muebles rústicos los cabazos tú ya has venido aquí ahorita ya es una zona habitada totalmente ya se pobló ya oh mira los virus no manchas el vato tenía los virus ahí los de esos tallados a madera los hizo a los cuatro así hay un lugar por aquí también que se llama Wixstack Plaza también tiene puros puros personajes así o sea puras estatuas de personajes como de cerámica pero grandes simón esa nota las casas de agua de la empresa de aquí hasta llegar a la parte alta es la entrada del antiguo que dijo Villa de Santiago mira que bonito esa paletería es muy famosa porque venden helados o sea paletos de hielo helados regia no pues que bonito es Monterrey la verdad no está bonito pero también hay mucha gente que lo tenemos muy maltratado pero como todo todo esto es tallado a mano no manches que chingón esas son obras de arte eso si es arte no los grafitis que ponen ahí que yo lo miré el conejo como una bola no lo que rayan en su esquina nada por mi casa por mi casa tanto el fin de semana se llaman porque conimó que se vaya y luego regresa si no no es cotidable ese era un pollo estamos muy adentro en la ciudad si ahí si no sé cosa esperaría yo porque no o no hay servicio si no es muy complicado porque estamos muy adentro de la ciudad es como aquí a su cuenta no orale orale son como pantas de caballo acá normalmente hacen por decir cenas de año nuevo navidad 14 de febrero a poco ese si lo vimos en internet se me hace no yo no lo vi se me hace que yo si anda buscando hoteles acá los míos son los nekis esos son los míos yo no sé qué es dónde está bueno es que es la entrada de la vereda caminando a la cascada de la cola de caballo se puede tomar así en la vía pública se puede tomar así en la vía pública caminando 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 Gracias por ver el video.